Recura, sabrosura Me has olvidado, me has engañado Y hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo petra Ya voy Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, mamá Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa Eres tan fea y coqueta Vacilas más que mi orquesta Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa Míndeme de palo petra A caballo A caballo Míndeme de palo petra Míndeme de palo petra Me has olvidado, me has engañado Y hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo petra Ya voy Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, mamá Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa Eres tan fea y coqueta Vacilas más que mi orquesta Míndeme de palo petra Pa' que no seas supercuesa A caballo A caballo ¡Saluzo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!